Bueno, ¿y ahora qué nueva sandez se te ha ocurrido para molestarme? No es ninguna sandez, es que quiero hablar claramente contigo. Mira, Gabriela, siempre te he creído egoísta y hasta cruel, pero jamás me imaginé que serías capaz de una maldad casi diabólica, caray. ¿De qué estás hablando? ¿De qué me acusas ahora? No tengo ninguna prueba de lo que voy a decirte, pero no soy tonto. Los ancianos aprendemos de la experiencia. Tú querías adoptar a esas niñas porque sabías que entre ellas está la hija de Sofía, ¿no es así? No, ahora sí no tengo ninguna duda de que enloqueciste. ¿Cómo rayos iba yo a saber eso? De verdad estás loco, ¿eh? Loco, pero no tarado. Tú nunca haces nada por caridad, a menos que te convenga, claro. Por eso estoy seguro que siempre supiste que la hija de Sofía está entre esas tres niñas. Y no dudo que solamente tú sepas cuál es la verdadera hija de Sofía. ¿Y por qué tendría yo que saberlo? Fíjate bien en lo que estás diciendo, ¿eh? Pues que Dios me perdone, Gabriela, pero yo creo que tú y Fernando están involucrados en el secuestro de tu propia nieta. Vale más un buen amor que mil costales... ¡Vamos por usted! ¡ psychoso! ¡Vamos por ustedesiously! ¡Vamos por aime so���!!!